Hey, what's up QTV, Carolina Catalino desde las calles de New York City y les cuento mi gente que hoy me invitaron a comer sushi, uno de sus artistas favoritos vamos a ver de quien se trata, estoy aquí en Mia Sushi en el Alto Maníaco, chequeen Bienvenido a QTV, Guariboas Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa y tranquilo, heavy, tú sabes, estamos aquí en Nueva York, en Manhattan, en la 186, 185 ¿Cómo tú te sientes? Porque tú viniste y ya nosotros te adoptamos aquí en la ciudad de Nueva York me imagino que tú te sientes súper bien, porque si no yo te hubiese ido Se nota el cambio, se nota la diferencia soy un dominicano más que vive la realidad de un dominicano en Nueva York contento porque he logrado cosas en mi vida que me propuse todo en la vida es sacrificio, hay que sacrificarse, hay que luchar por lo que uno quiere ¿entiendes? y al final se ven los frutos Y hablando de frutos, cuéntame de los proyectos en los cuales estás trabajando sé que tiene muchísimas cosas por aquí, cuéntame para que el público se entere de todo lo que está haciendo Guariboas estamos trabajando, tú sabes que estamos trabajando con la compañía acabo de firmar un contrato con la compañía 7 Music del pelotero José Reyes tuve de gira promocional por mi país o formalmente porque todo el que conoce a Guariboas conoce a Guariboas como Guariboas que hacía musicón del ground, los rounds del ground pero Guariboas ha crecido mentalmente, ha crecido musicalmente porque a la música hay que darle cambio uno se debe a un público y uno como artista tiene que llevarle nuevas propuestas al público porque el público sí, ¿entiendes? y estamos trabajando de la mano con José Reyes de la compañía y vienen muchos proyectos buenos, trabajamos varios features que ahora mismo no les voy a confirmar porque son cosas que están futurísticas ¿Cocinándose todavía? le voy a dar una primicia de algo que viene por ahí, se está cocinando algo con Daddy Yankee exclusivo se está cocinando algo con Arcángel, se está cocinando algo con Julio Voltio, que con Dios Mediante esperen eso, que son bombas musicales a otros niveles cuéntame de estos nuevos CDs este fue, yo soy un rapero radicado de la ciudad de Nueva York, dominicano que organicé lo que es un CD, se llama Dembo por Pila Volumen 12 fue el primer CD que yo hice, una recopilación de canciones dominicanas todas las canciones que se pegaron en el 2012 yo las recopilé, todos los exponentes que estaban pegados en el 2012 yo las recopilé en canciones, un CD ensamblado por uno de los mejores DJs dominicanos DJ Scott ya pueden ver Mi Mistake, Mangato de Mistake, eso fue lo que promoción en Santo Domingo bajo el sello 7 Music y eso fue lo que trabajamos en Santo Domingo, Mangato de Mistake muy bonita presentación que tienes organizado, gracias, gracias gracias a Dios y gracias a Dios por la virtud y gracias a mi compañía 7 Music del pelotero José Reyes que hace estos sueños realidad gracias, continuamos con más